Tu eres como mi chanchina que me regaló mi abuela Toditita te rechila lo de adentro y lo de afuera Nada más de bajadita corre bien y me conoce Pero si eres su becita nada más le ronque el mofle Uy 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 ca 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 Pero si eres su becita nada más le ronque el mofle El que tu te le parezcas eso lo sabe cualquiera Ya no sirven las defensas menos las salpicaderas Uy 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 ca 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 Ya no sirven las defensas menos las salpicaderas Mi chanchina y tu segunda cuando voy en el volante Ni primera ni segunda ni pa' atrás ni pa' delante Uy 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 ca 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 Ni primera ni segunda ni pa' atrás ni pa' delante